Según el medio alemán Bild, el futbolista de la selección nacional de Senegal, Sadio Mané, golpeó a su compañero Leroy Sané en el labio, luego de que el Bayern Múnich perdiera el invicto en la UEFA Champions League ante el Manchester City. Y es que los bávaros perdieron la cabeza lentamente en un juego que, si bien estaba perdido desde el minuto 27, no fue sentenciado sino hasta el segundo tiempo. El equipo alemán no había caído en todo el torneo y de hecho había ganado todos sus encuentros hasta el momento. Es por ello que los futbolistas no pudieron contener su frustración que acabó en el lamentable enfrentamiento. La derrota del Bayern en el Eiffel Stadium caló fuerte en los futbolistas del equipo alemán. Sin embargo, fueron Mané y Sané quienes realmente se engancharon tras la derrota y según lo que se reporta, la riña habría acabado en una pelea a puño limpio en los vestidores. Supuestamente, el origen de la disputa fue a través de una jugada que se dio durante la segunda mitad del encuentro, cuando el 10 del equipo le discutió al senegalés sobre haber desperdiciado un pase. No obstante, el futbolista recién ingresado habría pedido la pelota al pie. Si bien en un inicio las cosas no pasaron de ahí, todo se calentó en el túnel. Así, medios informan que el seleccionado alemán cuenta con un golpe en el rostro y aún no se sabe los términos en los que estos futbolistas se encuentran. En información reciente, se confirma que el Bayern Múnich ha suspendido a Sadio Mané para su siguiente partido, por lo que no podrá disputar el juego este sábado ante el Hoffenheim. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.